saludos saludos buenos días familia youtube cómo están ya se está poniendo fresco aquí en la zona del mi west indiana illinois por la mañana y antes del vídeo de hoy te quiero enseñar algo para evitar los líquidos no para evitarlo algo que ayuda a evitar los líquidos de aceite y me acordé porque acabo de descender el camión no hace tiene quizás como 10 15 minutos y ahora que va a 130 cuando lo encendí la presión de aceite estaba en el mismo 40 ya va calentando va bajando poco a poco a lo normal que 18 o 20 cuando está en ido cuando está encendido sin acelerar pero qué pasa si yo me voy ahora sin esperar que caliente el motor bien sin esperar que el motor caliente bien que la cumming exige que la la temperatura de desempeño es 160 al mínimo o sea para usted cargar con él la cumming especifica en sus vídeos 160 por más o menos por aquí pero qué sucede cuando él se despertó él estaba a 40 la presión pero cuando él está caliente que trabaja con normal él nunca ha pasado la presión de 40 por más que lo acelere él no pasa entonces si yo lo acelero ahora si le pongo gas van a ver van a ver entonces ve ve cómo sube la presión y si la acelero más más sube esta presión no es natural en él esta presión no es natural en él entonces si yo lo me voy ahora y ando la presión en los 45 o los 50 que él normalmente nunca trabaja esta presión va a dañar los las juntas los sellos la va a dañar porque porque no él no está acostumbrado a andar en una presión tan alta ahora cuando las mañanas son un poquito más más frescas eso se nota más eso se nota más a veces uno no tiene la paciencia para esperar para que el caliente mucha gente dice que no que calentar el motor dice él no tiene ningún sentido yo lo vengo haciendo después que agarrando experiencia y el liqueo casi no tengo liqueo gracias a dios en el camión suda aceite pero liqueo así que caigan gotas no este y le quería compartir es la presión normal de este camión es 40 cuando está caliente la temperatura afuera el trabajo de los 35 por ahí entre más caliente está afuera más menos presión aceite tiene porque el aceite es menos viscoso entre más frío está más presión de hacer 6 está pero si está súper frío afuera y él está caliente normalmente aún así él nos pasa a los 40 pero como él no ha desarrollado la temperatura natural que viene el motor él pasa 45 incluso puede llegar a los 50 entonces si él no está acostumbrado a trabajar así no está acostumbrado a trabajar así y yo me voy ahora él va a durar 25 minutos hasta calentar normal pero yo le estoy dando una presión que él nunca ha recibido antes entonces por ahí empiezan los liqueos aparte de mil cosas pero ese es un factor que le estoy dando antes de hablar un poquito hoy con ustedes conversar con ustedes ayer me pasó una situación a queridos amigos y a mí y amigas también que ya veo que tengo 5 por ciento del sector femenino siguiéndome comenten comenten no tengan miedo muchachos cualquier pregunta que ustedes tengan hagan también al igual que los muchachos ayer me llamó una persona no no para pelearme ni para ofenderme ni nada pero si sentí en un poquito de dificultad en lo que le está pasando él con la decisión que ha tomado y no es que me está echando la culpa de lo que está pasando pero yo necesito aclarar bien las cosas siempre como se llama necesitamos que nos entendamos que que la conversación aunque no estemos de acuerdo ustedes entiendan mi punto y aunque yo no estoy de acuerdo con ustedes quizás en algún tema yo entenderlo siempre van a ver todos tenemos derecho a opinar y no pasa nada no pasa nada y lo primero que le quiero decir en este vídeo es que yo escucho a todo el mundo y los vídeos que yo estoy tratando de transmitir por aquí esto es lo que espero que caliente el motor queridos amigos yo lo hago simplemente para ayudar él es el propósito segundo a veces hay que ver tratar de ver los vídeos y voy a tratar de hacerlo más corto porque yo sé que es incómodo ver un vídeo tan largo completo porque a veces en los vídeos así que uno graba este improvisadamente uno comete un error al final uno lo arregla o 30 segundos después uno lo arregla o 5 segundos después uno lo arregla y quizás yo te paso una información tú la copias y al segundo de yo pasar información ya va a esa persona ya va a esa persona y llama a esa persona a esa persona sin ver cómo se desarrolló el tema cómo se desarrolló el tema y ayer me llamó una persona y me dijo que llamó al seguro que yo pasé el día siguiente y que en el caso de él le están cobrando nueve mil dólares de entrada nueve mil dólares de entrada que lo que yo dije no se corresponde con la verdad o no con la verdad sino que no está bien que 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 ahora él estaba contando con un dinero y ahora ya le había hecho unos desarreglos para eh contratar esa seguranza que costaba seis mil setecientos dólares yo dije en el caso de Jaime huevo y le digo nosotros no debiéramos hablar escúchenme bien mis queridos amigos ni siquiera los precios de seguros porque cada quien el seguro es personal puede ser que hayan personas que tengan menos tiempo de experiencia que yo y paguen menos seguro que yo puede ser que hagan otro que tengan más experiencia que yo y yo esté pagando menos que ellos entonces es muy personal el seguro tiene que ver con la experiencia tiene que ver con el equipo que vas a manejar tiene que ver con las cargas que vas a manejar tiene que ver con el paquete que vayas a coger el seguro entonces esta persona me llama y me dice que que hace ahora y yo le pregunto caballero y que tiempo tiene usted con la licencia y se pone a a contar fue eso hace y cuando me viene que calcula los días me dice que tiene doce días con CDL entonces se compró un Cascadia dos mil quince con una nevera dos mil diez ya mi camión fue fabricado en el dos mil seis que yo en las ocasiones y el título dice que dos mil siete ya es un camioncito viejito yo le puse un valor de veinte mil dólares el trailer yo le puse un valor de diez mil dólares y me costó seis mil quinientos cuarenta pero yo le puse un valor un poquito más alto para para que para que si me pasase algo yo tener como comprar un trailer mejorcito que eso lo puedo hacer no hice nada ilegal solamente la persona te pregunta el valor del camión a veinte mil dólares un ejemplo valor del trailer diez mil dólares entonces esto tiene que ver mucho con con este con el equipo que uno ande con el equipo que uno ande amigos y amigas hay cuatro o cinco familias ahora mismo que por volar antes de por querer correr antes de gatear tienen sus camiones ahora mismo detenidos detenidos y en situaciones críticas ahora mismo aparte de los amigos que he ido conociendo que me hablan al teléfono que no encuentran choferes para 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 poner los camiones trabajo hay trabajo hay bastante lo difícil es conseguir choferes yo lo entiendo de eso pero tenemos que empaparnos aunque no vaya a manejar el camión tiene que empaparte en el tema antes de tomar una decisión este yo creo que este señor me hubiese echado la culpa si hubiese visto los videos hubiese comprado el camión gracias a Dios que el camión lo compró hace tres meses y tres meses tengo grabando gracias a Dios este como les digo yo lo que tengo son tres meses haciendo videos y yo comparto la realidad de lo que está pasando en mi vida simplemente yo le transmito algo 100% real lamentablemente no le he hecho videos grabando cosas parqueándome como ahora estoy conociendo cada canal de YouTube como hacen otros canales porque yo no sé editar yo no yo no yo no tengo lo que tengo un solo celular y tengo que prepararme para hacer mejores videos en el futuro pero yo trato de pasarle lo necesario para tener una empresa en este país yo creo señores que si se ponen a ver uno cada video por video uno por uno videos de mi de mi canal casi pueden abrir su compañía después que ya tengan un tiempo y yo lo estoy haciendo de corazón entonces yo le recomendé a este caballero que buscara un chofer y le pagara por lo menos 50 55 centavos la milla a ver si el chofer quiere andar con él porque no son todos los choferes que quieren andar con el dueño del camión ahí porque a veces los choferes tienen novias a veces los choferes quieren visitar quieren andar con otra persona entonces ese chofer va a quitar su privacidad vamos a decir así para enseñar a esta persona entonces ese seguro ahora mismo que me pasó mi amigo Jaime de Chicago es de la vida real sí pero cobra este dinero depende de la persona lo primero depende del equipo etcétera etcétera con ese seguro porque hasta el momento de todos los otros seguros que él ha llamado ninguno le ha dado la oportunidad entonces ahora me pregunta a cómo camina su camión para él poder pagarle 50 45 centavos al chofer para él poder irse con él también me dice que no le cae bien ir con otra persona que era una persona muy limpia etcétera etcétera entonces yo le digo entonces me dice a mí que tiene una compañía de la Florida que le paga un dólar 84 y le ayudaría si el chofer tiene dos años y le darían el chance para 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 él poder enseñarse ahí y poder aprender pero entonces él me pone como le le paga la pared para yo tomar esa decisión por él cuando la matemática es casi real o 100% verdadero en este mundo y un dólar 84 refrigerado todas las millas fijas yo me lo encuentro muy poco aún lo ayudo a los seguros póngale que le tenga que pagar 50 centavos a este muchacho le va a sobar un dólar 34 para él pagar seguro el pago del camión el trailer de él ya etcétera 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 entonces queridos amigos lo que le quiero contar con esta historia es que tenemos que empaparnos los números yo te lo doy para una etapa madura ya cuando tú ya te sientas preparado es muy delicado es muy delicado de la nada venir a este mundo miren yo siempre he mencionado este nombre don Freddy y don Freddy lo que está haciendo es es empapándose él tiene más de un mes y eso que ya él tiene su empresa en Colombia de camiones él tiene camiones entonces él está en el negocio muchos años entonces está viendo a través de mí y de mis números que yo le mando enciendo pruebas la mando toda uno por uno para él ver si es verdad que los camiones funcionan en este país entonces si es una persona que tiene muchos años ya viejo en el negocio está haciendo eso para venir de otro país a invertir mucho dinero aquí imagínate uno que empezó como yo de 0% de 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 experiencia entonces queridos amigos hay que pensarlo bien hay que empaparse bien en el negocio aquí hay mucha mentira lo he dicho repetidas veces y para no ser este video tan largo pues quiero me gustaría que este video lo vieran completo porque acuérdense los seguros dependen de cada quien cada quien depende de los seguros que de la gente lo hará que que lo hará que